1, 2, 3, acción Señores puestos Amenosaron que mataron Cada vez que estoy a mi lado Me atrón las manos en todos los espacios Les prometí sacarlos a todos ¿Estás seguro de que no hay su prisión? ¡Ale, a la policía! Señores, la cámara es llevar a cabo un proceso Junto para todos Vamos a hablar a los militares Lo que ellas no le quedan a sus víctimas Un putio justo ¡Ale, a la policía! Gracias.